Todas las recompensas de la página 2 de Geralt de Rivia están ocultas, pero gracias a unos descuidos de Fortnite ya podemos saber cuáles son. Durante el trailer de presentación del capítulo 4 temporada 1 pudimos ver un caballo que funcionaría como un planeador, este forma parte de las recompensas de la página 2. Por otro lado Fortnite tuiteó esta foto donde nos mostraba las recompensas que podíamos obtener y nos invitaba a conseguirlas, solo que en esta imagen muestra una recompensa que no forma parte de la página 1. Finalmente las otras recompensas esperan que sea un estilo de Geralt, un emote y una pantalla de carga. Suscríbete con campana para aparecer al final de mis videos y utiliza el código WISTIPLAY.